Gracias a los amigos del Comité de la Vena Mizar y la gente de la casa que está en Puerto Centro Muchísimas gracias por la invitación que hoy se toma de su vento Combinaje de Salinas de Puerto Centro Gracias a la familia Ávila Nosotros tenemos con Julina Adrián Ávila, para Junior Adrián Ávila, para Domingo Ávila Ávila Mi tierra querida y Salinas de Puerto Centro Unidos con los jeteros y alegres como inelos Día 1 de octubre, celebrando la fiesta En honor a Sánchez, cita del niño Jesús Música 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 Ejííííío Sierra linda es ya final, con gente humilde, trabajadora, con alegría alzó mi voz para cantar esta canción. Sierra linda es ya final, con gente humilde, trabajadora, con alegría alzó mi voz para cantar esta canción. Una vez más en la mañana es la patrona, Santa Cerecita de Línea Jesús. ¡Saludos! Gracias a la familia, Ávila, Canis, para Adrián, para Átori, para Adrián Junior. Te canto a mí, tierra querida, yaquina cuarto centro, celebrando a Santa Cerecita de Línea Jesús. Un abrazo a los hermanos, hay de Estados Unidos, que nunca, nunca se olvida, de su tierra nada. Mi tierra linda es ya final, con gente humilde, trabajadora, con alegría alzó mi voz para cantar esta canción. Alzó mi voz, para cantar esta canción. Mi tierra linda es ya final, con gente humilde, trabajadora, con alegría alzó mi voz para cantar esta canción. Mi tierra linda es ya final, con gente humilde, trabajadora, con alegría alzó mi voz para cantar esta canción. Mi tierra linda es ya final, con gente humilde, trabajadora, con alegría alzó mi voz para cantar esta canción.